Graciela Ocaña, diputada nacional, obviamente también de Juntos por el Cambio. Graciela, gracias por esperarnos. Muy buenas noches. Y la primera pregunta es, de todo lo que se ha visto, usted que es una experta, que viene combatiendo la corrupción durante tanto tiempo, peleando por la transparencia, ¿cuáles son los elementos que más le preocupan? ¿En dónde pondría la lupa de todo lo que ha ocurrido, bueno, alrededor del caso Fabián Gutiérrez, por ejemplo? Buenas noches. Mire, a mí lo que más me preocupa, Alfredo, es esta falta, me parece, de transparencia en la investigación. Nosotros queremos una investigación independiente que creo que es lo que garantiza a la familia de Gutiérrez, pero también a todos los argentinos, tener la tranquilidad de que no ha sido una muerte que tenga que ver con lo político. Y el gobierno debería comprometerse en tratar de hacer esa investigación independiente y para eso es necesario apartar a la fiscal mercado, porque obviamente la fiscal mercado es la sobrina de Cristina Fernández de Kirchner, una de las personas investigadas y en donde justamente Gutiérrez prestó su declaración como imputado y colaboró con la justicia por decisión personal, sino también porque es la hija de la gobernadora de Santa Cruz, cuya policía debía garantizar la seguridad como a cualquier ciudadano, su seguridad, y no lo hizo. Entonces, a mí me parece que esto es lo que a nosotros nos preocupa, nos preocupa también la situación de muchos de los testigos protegidos. Como bien dijo Patricia hace un rato, no es la primera vez donde un testigo ha aparecido muerto en la Argentina luego de dar su testimonio frente a la justicia. Tenemos desde el brigadier de Che Goyen, cuando en su momento denunció las maniobras en la aduana, que apareció suicidado. El caso de Abram, el caso de Abram, claro. El caso de Abram, el caso de Lourdes Dinatales, que prestó un testimonio central en la causa de la venta ilegal de armas Ecuador y Croacia, que justamente involucró al expresidente Carlos Menem. Tenemos un caso más reciente y que todos tenemos en la memoria, que es el caso del fiscal Nisman. Entonces, yo creo que nosotros necesitamos una investigación independiente, porque a mí me preocupó mucho cuando el juez, ya creo que incluso antes de que apareciera muerto Gutiérrez, ya indicaba que habría una cuestión pasional. No sé si es por esa razón o por otra, pero lo cierto es que no es un crimen cualquiera y que debe ser investigado profundamente. Y también la verdad que la situación de todos los testigos, porque me imagino aquellas personas que han prestado en base a la ley de testigo protegido, de su testimonio con estas causas de corrupción, como deben sentirse. Muchos de ellos han renunciado a que el Estado los proteja, porque tienen miedo, porque han denunciado a los que hoy están en el poder. Y nosotros creemos por eso que debe regularse. Yo he acompañado de una iniciativa que presentó el diputado Petri, que justamente coloca en manos de la Corte Suprema de Justicia la protección de testigos. Y creo que esto es una medida que debe tomarse para evitar todas estas susceptibilidades. Graciela Ocaña, la última pregunta. Ha habido en los últimos días un avance muy fuerte sobre distintos sectores del periodismo crítico, del periodismo independiente. Muchas causas se han reforzado en contra de los periodistas y de aquellos que investigan a la corrupción. Por ejemplo, además de los vinculados al kirrarismo directamente, estamos hablando del caso de la familia Moyano, de Pablo Moyano, cosa que también la involucró a usted. ¿Cómo ve ese avance sobre la libertad de prensa y sobre la posibilidad de investigar y de pronto pasar a sentarse en el banquillo de los acusados, cuando en realidad los periodistas o los dirigentes como usted son los que están acusando? Mire, Alfredo, nosotros, como en su caso, ya hemos recibido desde acusaciones, todo demás. Acá hay gente en la Argentina que quiere presentar de que todos son como ellos y no somos todos iguales. La verdad es que lo que a mí me preocupa mucho es el avance que se está haciendo contra la libertad de expresión, el ataque a periodistas, porque no lo hace cualquiera, lo hace la vicepresidenta de sus redes sociales, dirigentes como Parrilli, el senador Parrilli, que tampoco es cualquier persona, no es un loquito que está por ahí, sino que responde claramente a Cristina pidiendo la detención o anunciando la detención de un periodista. Creo que son hechos gravísimos sobre los cuales ya los periodistas se han expresado y nosotros desde la política también queremos defender la libertad de que cada uno pueda decir lo que piensa. Por supuesto que si se difunde una noticia falsa, usted como periodista lo sabe, tendrá que hacerse responsable por esa difusión, pero nadie le puede permitir o prohibir usted tener la libertad de expresar ni de burlarse. Y la verdad que veo con preocupación que no haya en este sentido de toda la dirigencia. Argentina sabe lo que son los momentos oscuros y en esos momentos oscuros los periodistas eran callados y no nos fue bien. Entonces nosotros tenemos que tener en esto, y mañana estamos citando a la, yo yo integro la comisión de libertad de expresión que preside el diputado Wolf, estamos citando a funcionarios y a periodistas para que vengan a exponer sobre esta situación que se está viviendo. No solamente en la ciudad de Buenos Aires o en los grandes medios nacionales, sino también localmente. Y eso lo vemos con mucha preocupación. Gracias, Locaria. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Hasta la próxima.